...incluyendo ex cancilleres y ex embajadores, difundieron un comunicado sobre la situación política de Venezuela ante la ausencia del presidente Hugo Chávez. Entre los firmantes se encuentra el embajador Fernando Gervasi y el ex ministro de la Defensa y de Relaciones Exteriores, Fernando Choantich. El comunicado cita, En Venezuela estamos viviendo desde hace ya más de 20 días una situación política o institucional totalmente anómala. Aseguran que los venezolanos se encuentran privados de información de carácter médico sobre el presidente Chávez. Denuncian que no existe una junta médica para informar debidamente. Consideran que la ocultación de la verdad es fuente de sospechas, rumores infundados y desconcierto. Hacen un llamado a actuar apegados a lo establecido en la Constitución y así preservar la gobernabilidad del país. Confían que la comunidad internacional no avalará una violación a la Carta Magna y activarán mecanismos en defensa de la democracia.